Gracias a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos esta mañana de viernes. Soy Raquel Paule, directora de la Fundación Renovables, y os quiero dar la bienvenida a este webinar organizado por Transport Environment, ECODES y Fundación Renovables, bajo la colaboración del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, seminario web que hemos titulado Objetivos 2023, zona de bajas emisiones para una movilidad sostenible y reducir el CO2. Creo que a estas alturas nadie es ajeno al gran problema que existe en la calidad del aire de las ciudades en las que habitamos. La quema de los combustibles fósiles debido al transporte y la movilidad hace que estemos alcanzando niveles de contaminación nunca vistos y que afectan directamente a la salud de las personas. Solucionar este problema ha de ser una prioridad. Por ello, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima nos propone instaurar zonas de bajas emisiones en las principales áreas de España antes de 2023. Sobre esta cuestión vamos a debatir hoy y me gustaría dar las gracias a todos nuestros invitados e invitadas por cedernos parte de su tiempo para compartir sus conocimientos. Y para no entretenerme mucho más, quiero dar paso a Balvanera Orargi, directora de la Fundación Española de Cambio Climático. Balvanera, bienvenida. Muchísimas gracias Raquel, muchísimas gracias a los organizadores y muy buenos días a todos. La verdad es que estamos en un momento único, como bien comentabas, en un momento en el que estamos saliendo de una crisis que ha parado el reloj a todos nosotros, especialmente a nuestras familias, especialmente también a todos nuestros sectores. Y esa misma coyuntura nos ha hecho ver más claro que nunca que es necesaria una transformación de nuestro modelo de desarrollo, de nuestro modelo de producir, de nuestro modelo de consumir y sobre todo también de nuestros hábitos cotidianos. Sabíamos desde hace tiempo que estábamos en un estado de emergencia climática, sabíamos desde hace tiempo, porque los científicos venían alertando de los posibles escenarios que se podían dar en los años por venir, si no poníamos en marcha políticas ambiciosas de lucha contra el cambio climático, pero realmente todas las proyecciones y todas las expectativas se adelantaron con la crisis de la COVID-19. La lección yo creo positiva es que esta reflexión de que es necesario transformar nuestro modelo, de que es necesario transformarlo de raíz y de que no tenemos mucho tiempo para hacer este cambio, se ha generalizado. No ha habido ni una sola voz, como pasó en crisis anteriores, que no ponga en el centro de la recuperación las políticas sostenibles, las políticas verdes, las políticas solidarias, a fin de cuentas, porque en la medida que seamos capaces de generar valor sobre la base de nuestros recursos naturales, seremos capaces de creer y de aumentar ese índice de desarrollo humano, que es la finalidad última que tenemos en todos los gobiernos. Naciones Unidas salió, evidentemente, con Antonio Guterres, el secretario general, dando un mensaje claro que la recuperación tenía que ser verde, que la recuperación tenía que ser solidaria y que se tenía que dedicar financiación. Única y exclusivamente aquellas tecnologías que realmente conocemos son buenas o son compatibles con nuestro planeta. Y también dijo muy claramente que teníamos que dejar atrás los combustibles, los combustibles fósiles. La misma reflexión la Unión Europea, evidentemente, aparte, la Unión Europea venía ya con las lecciones aprendidas de bastantes años de puesta en marcha de políticas de cambio climático que estaban funcionando, que habían conseguido desacoplar el crecimiento, el PIB y el crecimiento de las emisiones, con lo cual veníamos sobre la base de un conocimiento de implementación que no tenían muchos otros países. El Pacto Verde, buena prueba de ello, pero el plan de recuperación lo que hace es constatar la necesidad de financiar ese Pacto Verde de una forma coherente. Y España, como no podía ser de otra manera, y como ya venía trabajando también el actual gobierno, ha puesto en el centro de toda su política pública la lucha contra el cambio climático y las políticas ambientales. Y esto se hace, evidentemente, porque tiene sentido ambiental, pero también porque tiene sentido económico y porque tiene mucho sentido social. La forma en la que ha innovado el gobierno con su marco estratégico de energía y clima y con todos los desarrollos reglamentarios que lo acompañan, la ley de cambio climático y transición energética, el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, el Plan de Adaptación, todo el resto de políticas, también en biodiversidad y en calidad del aire, lo que ponen de manifiesto es que la voluntad política, el titular político, la concienciación que ya existía, se materializa en marcos legales que tienen objetivos vinculantes y que obligan a esa transformación. Una obligación que, como digo, la planteamos siempre en términos de incentivos, porque entendemos también que tenemos que acompañar a toda la industria, que tenemos que acompañar a toda la sociedad y que necesitamos el respaldo de ambas para que la transición ecológica tenga, como digo, buenos resultados en nuestro país y genere modernización de la industria, crecimiento económico y nuevas oportunidades de empleo y nuevas habilidades. El sector del transporte es clave en todo este esquema de descarbonización de la economía. Los objetivos, como bien sabéis, en la ley están claros. Un tercio tiene que desaparecer de las emisiones que tenemos ahora mismo a nivel general y también a nivel transporte. Una de cada tres toneladas tiene que desaparecer del sistema para el año 2030. En el ámbito a largo plazo, también habéis visto la estrategia a largo plazo, cómo es la proyección y la planificación en términos de transporte y cómo se introducen todas las posibles alternativas, evidentemente, no solamente la electrificación, que va a ser importantísima, pero también el apoyo a nuevos vectores, como el hidrógeno, o nuevos gases renovables en sectores más complejos como marítimo y transporte. Esto es la foto fija. Objetivos claros, voluntad del gobierno plasmada en marcos regulatorios jurídicamente vinculantes, el transporte como centro también de esta transformación y como reto para la sociedad, por qué es reto y por qué se especifica de manera clara en la ley de cambio climático. Sabéis que la ley de cambio climático hace una llamada a ese menos 23%, hace una llamada a esa neutralidad climática antes del 2050 y luego en ciertos sectores que consideramos claves apuntalamos objetivos más concretos como puede ser el año 2040 para tener vehículos de emisiones 0 gramos kilómetro CO2 o incluso antes si la normativa comunitaria nos lo exige y estamos a la espera, como bien sabéis, del nuevo marco comunitario el 14 de julio que saldrá, el nuevo Fit for 55, donde los estándares de emisiones de vehículos ligeros y pesados va a ser revisado para poder alcanzar y cerrar esa brecha. Con lo cual es importante por el peso que tienen las emisiones, es importante también por los impactos que tiene en salud y es muy importante también por la importancia, valga la redundancia, todo rima, que tiene el sector en nuestro país. Queremos acompañar al sector para que siga siendo pionero y eso implica la necesidad de establecer objetivos, como decíamos claros, pero también herramientas que acompañen a esta transformación del sector hacia un sector no descarbonizado. La primera herramienta que identificamos en la ley, como digo, es el apoyo a las tecnologías y a los gases limpios de la electrificación como tecnología también renovable. El segundo elemento importante es el apoyo a las infraestructuras de recarga, es una de las grandes barreras que se plantean en los próximos años. Todo esto se ha apuntado además a ambos dos por el plan de recuperación que va a tener, como habéis visto, en este primer tramo de desembolso de fondos un papel muy protagonista, toda la movilidad, toda la movilidad también urbana, toda la movilidad en términos de infraestructura de recarga y por último las zonas de bajas emisiones, como otra medida más específica, por decirlo de alguna forma, a la que baja la ley de cambio climático que sabéis que es de grandes mensajes, grandes herramientas, pero luego también las grandes palancas. Zonas de bajas emisiones, por lo tanto, que se identifica como una de las grandes palancas para favorecer la descarbonización del sector, para favorecer salud y que une en un único instrumento, en una única herramienta, dos agendas que son claves, la agenda de calidad del aire y la agenda de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Ambas siempre han sido sinérgicas, pero nunca se les ha reconocido en un ámbito tan específico, un papel no tan vinculado. Luego Marta Muñoz os contará, la subdirectora, cómo estamos aterrizando las ideas en las zonas de bajas emisiones. Pero mi mensaje importante y que quiero recalcar es cómo nos permiten estas zonas de bajas emisiones dentro de los planes de movilidad sostenible, que es lo que te obliga la ley antes del 2023, a unir la urgencia de descarbonizar nuestra economía, a unir en este momento también los incentivos que vamos a tener y los fondos que vamos a tener de Bruselas en un ecosistema que es clave, donde se recoge no solamente un gran número de emisiones de gases de efecto invernadero, sabéis que las ciudades en España son casi responsables de un 70% y mucho, casi un 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero y que tienen un gran poder transformador. Y también, y muy importante, el aspecto social, cómo podemos ayudar a que la sociedad apoye esta transformación, a que también la haga suya y a que la vea beneficiosa. Esa es beneficiosa porque va a tener efectos positivos en la calidad del aire, va a tener efectos positivos en la ciudad y va a generar también un mayor espacio de bienestar si conseguimos hacerlo de una forma coherente, como decíamos, rápida y, como digo, acompañado del apoyo de los ciudadanos. La ley de cambio climático, sabéis que ya ha entrado en vigor, es una muy buena noticia para todos. El marco que da es antes del año 23 para tener estos planes de movilidad sostenible y estas zonas de bajas emisiones, como digo, siempre de la mano de los planes de calidad del aire, fueron muchas las ideas que en el Parlamento surgieron con respecto a este artículo y muchos los diputados y los senadores que querían ver toda la lista de actuaciones que se podían incluir en estas zonas de bajas emisiones. Como veis, hemos hecho una aproximación amplia donde evidentemente se habla de cambio modal, que será uno de los grandes vectores que nos ayudan en el 2030 a cumplir con los objetivos que hemos puesto en el Plan Nacional de Energía y Clima, basado en electrificación, basado también evidentemente en el transporte de mercancías de las ciudades y teniendo en cuenta también las zonas más sensibles, como pueden ser las zonas sanitarias, las zonas escolares. Todo esto, como digo, nos permite un ecosistema de prueba que luego podremos extrapolar. También tenemos que tener la claridad de que todo el mundo ha apoyado este artículo y eso también me enorgullece poder contarlo en este seminario porque nadie ha puesto en cuestión que es una herramienta positiva y que es necesaria. Ya llevamos algunas experiencias. Con esas experiencias lo que tenemos que hacer es acelerar, mejorar y conseguir experiencias, como decíamos antes, que sirvan evidentemente para descarbonizar nuestras ciudades, que sirvan para mejorar la calidad del aire y la salud de las mismas y sobre todo que cuenten con el apoyo de la ciudadanía, muy importante también en todo el proceso de transformación. Muchísimas gracias, Raquel. Pues muchas gracias, Balvanera. Gracias porque además has hecho no solo una introducción muy interesante con una serie de objetivos, sino que además te has ceñido al tiempo de una forma británica. Con lo cual, muchas gracias. Y seguimos dando paso a la continuidad de este webinario. Previo a una mesa redonda en la que vamos a debatir varias personas, pues vamos a darle primero paso a Christian Quílez, de CODES, que un poco nos va a plantear una propuesta que se ha hecho conjunta con varios organismos sobre lo que debe ser o la definición o estandarización de una zona de bajas emisiones. Hemos tratado de buscar la paridad en este webinario, la gente que tiene pelo y la que no. Y entonces ahora nos viene Christian que tiene un buen tupé. Pues cuando quieras, Christian, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Balvanera. Si me permitís, voy a compartir pantalla. ¿Veis correctamente mi pantalla? Vale, perfecto. Bueno, pues como ha comentado Arturo, yo voy a presentar una propuesta para una regulación de un nivel mínimo de ambición de las zonas de bajas emisiones. Se trata de una propuesta que hemos realizado entre Transport Environment, Fundación Renovables, y nosotros, y Fundación Ecología y Desarrollo. Esta propuesta parte de un concepto en el que la masiva utilización de combustibles fósiles es la causa principal del calentamiento global del planeta, así como de los problemas de calidad del aire de nuestras ciudades, entre otros problemas ambientales y de salud. La situación actual, las afecciones que la movilidad provoca se centran en la emergencia climática, en la salud, en la peligrosidad vial y en la ocupación del espacio público. En España, el sector de transporte es responsable de más del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero, del total de las emisiones de efecto invernadero, de las cuales el 26,9% corresponde al tráfico rodado y de ese porcentaje, cerca del 10%, a las aglomeraciones urbanas. Por otro lado, en la salud se emite, o sea, existen, se derivan problemas cardiopulmonares y cardiovasculares de las emisiones de CO2, de óxidos de nitrógeno, de micropartículas y del ruido. La peligrosidad vial, la ocupación del espacio público por esa invasión que, bueno, que los ciudadanos estamos acostumbrados a hacer de cualquier tipo de zona publicada para aparcar. En este contexto, las ciudades tienen un papel fundamental que cumplir en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización. En particular, deben fomentar la movilidad sostenible de cero o bajas emisiones, entre otras políticas y medidas. Sin embargo, la situación que tenemos ahora es la que podéis ver en pantalla. Tenemos un predominio de los vehículos a motor, principalmente de combustión interna. Tenemos congestión del tráfico. Tenemos alta emisión de gases de efecto invernadero plenas de calidad del aire. Tenemos en ciertas ciudades un transporte público ineficiente y contaminante, en todas un predominio del vehículo privado y tenemos una escasa implementación de la movilidad activa y de la prioridad peatonal. Para dar solución a esto, España se ha dotado, como muy bien ha dicho Balvanera, obviamente, de una serie, de un marco estratégico de energía y clima en que nosotros aquí hemos destacado estos cinco. principalmente hablaremos del marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética porque son los documentos que incluyen estas zonas de bajas emisiones. Para nosotros, las zonas de bajas emisiones son una de las medidas principales, una de las herramientas clave para hacer frente a la situación actual que he comentado anteriormente y para hacer frente, obviamente, a las emisiones de gases de efecto invernadero y a los problemas de calidad de aire. Están incluidas, como digo, en la Ley de Cambio Climático en el artículo 14 y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. La Estrategia de Movilidad Segura, Conectada y Sostenible y la futura Ley de Movilidad entendemos que son un marco de regulación, financiación y de fomento de políticas y medidas de este tipo. y luego como marco base de descarbonización de cada 2050 de todos los transportes la estrategia de descarbonización. En este contexto sabemos que antes de 2023 los municipios de más de todos los municipios de más de 50.000 habitantes que son 159 en España tendrán que poner en marcha estas zonas de bajas emisiones. A ellos se incluye se extiende la obligación también a territorios insulares y a municipios de más de 20.000 habitantes con problemas de calidad de aire. Para nosotros, para las entidades que hemos hecho esta propuesta una medida de tanta importancia no puede dejarse en exclusiva a la voluntad de cada administración local y por ello para asegurar su buen funcionamiento y que éstas cumplen su papel como herramientas clave creemos imprescindible definirlas por un lado y regular unos niveles mínimos de ambición para su implementación. Siempre obviamente sin prejuicio de que la administración local correspondiente opte por incorporar elementos más ambiciosos que sirvan para aumentar su incidencia positiva. En este sentido como digo ECODES, Transparent Environment y Fundación Renovables pues bueno vamos a presentaros una propuesta. En primer lugar respecto a la definición no existe una definición reglada a nivel europeo a nivel internacional sí que existe una definición básica una definición muy usada a nivel europeo que es la que podéis ver en el número 2 en la pantalla y a nivel español como ha dicho Valvanera la reciente aprobación de la ley de cambio climático y transición energética sí que incluye ya una definición nosotros lo que hemos hecho ha sido coger la definición que para el caso de España da la ley de cambio climático y transición energética y le hemos incluido aquellos aspectos que consideramos debería de incorporar y que van en relación a lo que vamos a explicar después creemos que debería de hacer referencia a la utilización de sistemas de vigilancia y mecanismos de sanción y creemos que en la parte final de la definición debería de incorporar leo textualmente a la vez que se aplican políticas ambientales urbanísticas y medidas de movilidad complementarias incluida la de limitación de zonas específicas en la vía pública con infraestructura de recarga para los servicios de transporte de mercancías los servicios públicos de transporte y de movilidad compartida y además que prioricen la movilidad activa eso sería la definición que proponemos que nuestras entidades proponen por otro lado vemos clave su diseño y en su diseño nosotros contamos con los con los seis aspectos clave que veis al que por supuesto habría que añadir los recursos de los que dispone el ayuntamiento para esta implementación que entendemos que será lo que proporcione el plan nacional integrado perdón el plan de recuperación y la futura ley de movilidad sostenible y financiación del transporte de los aspectos para su diseño pues bueno la aplicación y sanciones respecto al funcionamiento hay que consideramos que hay que tener cuidado con las exenciones a determinados grupos o tipos de vehículos y hay que hacerlo de forma estricta para evitar vacíos legales creemos que hay que dar claridad y previsión a la implementación y que en el caso de que se incluyan tarifas previo pago en función de cómo queden delimitadas pero para nosotros lo más importante ahora mismo es ver qué tamaño un tamaño mínimo qué tamaño deberían de tener y el rigor respecto al tamaño consideramos que deben de tener un tamaño suficiente con el objetivo de disminuir sus emisiones en toda la ciudad y no solamente en la zona afectada básicamente partimos también de la base de que consideramos que las zonas de bajas emisiones deben de tender más a ser unas zonas de cero emisiones que de bajas aquí simplemente en la infografía que veis en vuestras pantallas es una comparativa entre Madrid Amsterdam Berlín y Londres de lo que es el tamaño del municipio de la ciudad respecto a la zona implementada en este caso pues Madrid es diminuto en comparación con otra pesar de tener 4,7 kilómetros cuadrados son datos de 2019 sobre el rigor consideramos imprescindible reformar coherentemente los dispositivos ambientales para vehículos de la DGT como casi todo el mundo sabrá la DGT está en proceso de reforma del sistema de etiquetado en proceso de actualización y para nosotros es indispensable esta reforma porque lo consideramos un sistema obsoleto y en este sentido ECODES Greenpeace Ecologistas Naciones y Transporte de Mayroben presentamos ya en abril una propuesta que es la que veis en vuestras pantallas la comparativa del sistema actual con la propuesta que hicimos y entre otras medidas incluye principalmente la inclusión y valga la redundancia de las emisiones de CO2 reservar la etiqueta cero a los vehículos de cero emisiones algo que parece ya lógico solo en el nombre y eliminar la confusa etiqueta ECO sustituyéndola por una etiqueta D por tanto nosotros lo que creemos y lo que presentamos aquí es que las zonas de bajas emisiones deben de ir más allá de una simple restricción del tráfico y que deben de incluir una intervención transversal y ambiciosa como he dicho anteriormente los ayuntamientos o esa es nuestra opinión tienen que diseñarlas desde una perspectiva más cercana a las cero emisiones que a simples parches por cumplir con la legislación como es el caso de algunas bueno algunas noticias que están saliendo de algunas corporaciones para ello proponemos incorporar a la intervención políticas enfocadas a distintas cuestiones transporte de mercancías de última milla referiríamos a zonas específicas para ello hubs consolidados puntos de recarga de al menos de 150 kilovatios hora para garantizar la operatividad de este servicio ciclo logística etcétera por el lado de servicios públicos de transporte incluidas de movilidad prioridad para vehículos de transporte público creemos que las ciudades se deben de comprometer con un transporte público cero emisiones en 2027 o lo antes posible a 2027 facilitar también a los servicios de taxi la recarga en paradas habilitadas pues bueno porque el transporte público debe de ser esencial dentro de estas zonas de bajas emisiones respecto al transporte por vehículo privado obviamente hay que dotar de infraestructura de recarga o bien en aparcamientos de superficie o en parkings privados que ya estén construidos pero que hay que tomar medidas que desincentiven y reduzcan el acceso de estos vehículos a las zonas obviamente por otro lado que conlleve una regeneración urbana o sea que fomente la peatonalización y la prioridad peatonal que haya una red de infraestructura ciclista que genere un reverdecimiento de todo el espacio público delimitado y que provea la eliminación de carriles o la pacificación en el caso en el que no se pueda prescindir de ellos y finalmente como os he comentado que hemos incluido ya en la definición mecanismos de control que incluirían sistemas de videovigilancia y las sanciones ¿por qué? porque las zonas de bajas emisiones para ECODES transporte medio minifundación renovables tienen unos beneficios muy claros bueno y yo creo que no solo para nosotros para todos reducen la contaminación urbana y acústica y mejoran la calidad del aire protegen la salud de los ciudadanos al evitar respirar polución y aire contaminado obviamente fueron creadas para atajar las casi 400.000 muertes prematuras al año en Europa y las más de 30.000 en España Europa se ha dotado de una estrategia de movilidad que tiene el objetivo de instalar más de 250 zonas de bajas emisiones y finalmente promueven o deberían promover y por eso hacemos esta propuesta una regeneración urbana para devolver las calles al peatón y fomentar la movilidad activa y el transporte público en definitiva lo que no queremos es un mosaico de zonas de bajas emisiones ni unas que no sirvan para nada de lo segundo de momento no tenemos ejemplos en España y esperemos no tenerlos y de lo primero sí que es el caso de las dos únicas que tenemos que es Madrid Central o actualmente ya Distrito Centro y la zona de bajas emisiones de Barcelona que como veis en la información pues tienen bastantes diferencias lo único común es que utilizan el criterio de que utilizan como herramienta de criterio de restricción las etiquetas de la DGT y que por eso consideramos muy importante su reforma de una forma coherente y bueno hasta aquí nuestra propuesta la encontraréis en las webs de Transponio Médico de Disponcias Enrobables pero bueno antes de terminar sí que me gustaría compartir con todos los espectadores y ponentes que si les interesa fomentar la mejora en las ciudades se adhieran o participen en la campaña europea Clean Cities que también llevamos en marcha en España diferentes organizaciones que actúa por unas ciudades limpias habitables y saludables y que pueden encontrar información en la web muchas gracias y espero que disfruten del seminario web pues muchísimas gracias Cristian por esta introducción que ha sido bastante completa interesante de la postura que habéis presentado para diseñar esas zonas de hojas emisiones y vamos a pasar ya al nudo gordiano de este webinario a la mesa debate donde contamos con ocho personas de diferentes entidades y ámbitos pues bueno pues que van a plantearnos sus puntos de vista mi nombre es Arturo Pérez de Lucia soy el director general de AEDIVE la asociación para el desarrollo impulsor a movilidad eléctrica y hoy voy a moderar este debate que vamos a empezar directamente ya con una de las primeras invitadas que es Ángeles Martín directora de la oficina de la estrategia de movilidad del ministerio de transporte movilidad y agenda urbana Ángeles ya has escuchado la propuesta que ha hecho que se ha presentado aquí nos gustaría que nos dijeras cómo interpreta el MIRMA pues lo que es o lo que debe ser una zona de bajas emisiones y cómo de ambicioso pues debe establecerse ese perímetro en cada área urbana para esa zona de bajas emisiones hay propuestas que hablan incluso de hacer una zona de bajas emisiones por tramos etcétera pues bueno ¿cuáles son las principales demandas para el diseño de las zonas de bajas emisiones? Bueno pues muchísimas gracias Arturo muchísimas gracias también a Cristian por la exposición creo que ha sido muy didáctica a ver respecto al tema del perímetro bueno primero decir que desde el MIRMA apoyamos la visión que se ha trasladado de que lo que buscamos es una transformación de la movilidad en las ciudades a nosotros nos gusta mucho esa pirámide de movilidad que ha publicado el IDAE que no sé si conocéis básicamente es una pirámide invertida donde el grueso del espacio público debe destinarse al peatón a la movilidad activa después por supuesto al transporte público colectivo que tiene que ser la columna vertebral del transporte en los grandes núcleos de población luego finalmente no podemos olvidar por supuesto la distribución urbana de mercancías después también tienen un papel que jugar los modelos de movilidad compartida y por último que quede siempre en último lugar el uso del vehículo privado ese sería el esquema de movilidad el que nos gustaría y para ello las zonas de bajas emisiones coincido en que son una herramienta y que tienen que buscar esa transformación de la movilidad coincido también con que si el perímetro de la zona es demasiado pequeño demasiado reducido al final generamos ese efecto frontera que se habla que básicamente pues el tráfico a lo mejor se aparta de la zona muy central de la ciudad pero no hace más que trasladarse unas calles y al final se circulan los mismos vehículos simplemente unas calles más allá y la contaminación simplemente se traslada de barrio y ahí no estamos logrando esa verdadera transformación dicho esto también entendemos que deben ser los ayuntamientos los que cada uno en su ámbito municipal diseñen las zonas de bajas emisiones son los ayuntamientos los competentes para diseñar su modelo de ciudad y su modelo de movilidad y ahí entendemos que tienen que tener esa flexibilidad para cada uno adaptarse a sus circunstancias y por eso creemos también que no caben recetas o soluciones para todos o rígidas para todos por eso sí creemos en unas guías en unos contenidos mínimos en unos análisis mínimos que cada ayuntamiento deba hacer pero no creamos que se puedan imponer condiciones muy tajantes o poco flexibles porque no van a poder solucionar las diferentes casuísticas de todos los municipios de más de 50.000 habitantes que son los que ahora mismo están obligados a implementar estas zonas de bajas emisiones y simplemente añadir que para conseguir ese efecto transformador me parece importante varias cuestiones la primera que en el proceso de definición de la zona se haga un proceso participativo amplio que se cuente con todos los actores de movilidad de la ciudad con los residentes con por supuesto los propietarios de negocio con la hostelería con el sistema de taxis con usuarios con movilidad reducida para que se atiendan las demandas de las distintas porque creo que de ese diálogo con los distintos actores sale una zona de bajas emisiones bien pensada y bien diseñada buscando las soluciones para todos los distintos agentes en segundo lugar esto es la fase de definición pero también me parece imprescindible que haya un proceso divulgativo de explicar a toda la ciudadanía cuáles van a ser las reglas y por qué van a ser estas reglas tenemos yo creo que en general seguro que todos los que atendemos este seminario somos muy conscientes de ello pero siempre me da esa gente que falta información en la ciudadanía que estamos hablando no solo de un problema ambiental sino de un problema de salud humana de salud pública que las emisiones están causando problemas de salud y yo creo que falta divulgación y falta explicación en ese aspecto y luego por último una demanda que sí que quiero decir porque nos llega de todos los operadores de transporte es que nos gustaría que entendiendo que cada municipio de cada ayuntamiento tiene que ordenar la movilidad dentro de su ayuntamiento nos gustaría ver una coordinación entre municipios cercanos para dar lugar a reglas coherentes porque sí que nos trasladan los operadores de transporte que es muy complicado para ellos hacer una elección por un vehículo donde hay inseguridad donde un municipio a lo mejor pone unas reglas y el de al lado otras y el de al lado otras y sí que necesitamos crear esa coherencia así que dentro de los límites que tienen que tener la autonomía de cada municipio sí pedimos esa coordinación para que en los entornos de municipios cercanos haya cierta coherencia que facilite también pues esas adquisiciones de vehículos que al final son unas inversiones costosas y yo creo que con mucho diálogo entre todos los agentes podemos realmente avanzar hacia esa transformación y no simplemente pues instalar la zona imponiendo y generando confusión creo que todo tiene que basarse en ese diálogo y se puede y tengo el convenimiento todos los actores de la cadena están muy comprometidos por esa mejora de la movilidad pero sí que creo que hay que hablar y buscar soluciones de manera conjunta pues muchas gracias Ángeles de lo que has dicho además de la parte última la homogeneización regulatoria siempre la vamos defendiendo es muy importante eso que has comentado de eliminar las barreras del desconocimiento y sobre todo también lo que has comentado que ya no se entiende un desarrollo regulatorio legislativo y desde una administración pública que no contemple a toda la cadena de valor a la ciudadanía a las empresas a la sociedad en general y yo creo que esos son valores muy importantes me guardo una segunda pregunta que te voy diciendo ya para que te la vayas preparando pero que va a anudir a las etiquetas de los vehículos y ahí te lo dejo pero como has hablado de los municipios quisiera dar paso a Luis Ángel Vélez que nos acompaña y es concejal delegado de movilidad y espacio urbano del ayuntamiento de Valladolid porque Valladolid es una de las ciudades que más ha impulsado la transformación de su movilidad y está haciendo cosas muy interesantes no ya solo desde el punto de vista de la movilidad eléctrica sino el impulso al transporte público el impulso a otras formas de movilidad incluso peatonal ¿cuál es la estrategia Luis de Valladolid en torno a una zona de bajas emisiones y cuáles son las principales demandas para el diseño de las zonas de bajas emisiones y añadido a esto si nos puedes dar una pincelada en lo que te ha parecido por ejemplo lo que se ha presentado previo a esta mesa redonda cuando quieras Luis Sí, muy bien buenos días bueno en primer lugar agradeceros la organización de este evento y contar con la ciudad de Valladolid para ello también la verdad es que estamos en un momento de mucho cambio en las ciudades muchos retos por delante vinculados a la mejora de las situaciones relacionadas con la contaminación con el cambio climático etcétera también la situación de pandemia en este último año y pico pues nos ha ayudado de alguna forma a que tanto las administraciones como los ciudadanos pues valoren más la salud por encima de todo yo creo que ahora somos aún más conscientes de ello y eso nos ayuda también a tomar algunas medidas Valladolid en el año 2016 aprobó un protocolo anticontaminación con unas pautas y unos escenarios que nos permitía tomar medidas cuando se rebasaban los niveles de contaminación que estaban establecidos en ese protocolo que fue aprobado por el pleno del ayuntamiento ha sido una herramienta pues que nos ha resultado útil en los últimos años que ha provocado que determinados días que la contaminación rebasaba esos umbrales hemos tenido que cortar el centro de la ciudad al tráfico del vehículo privado es verdad con resistencias por parte de determinados sectores y con una cierta incomprensión a lo mejor al principio pero después bueno pues se ha visto como algo útil y bueno pues un primer paso para esa zona de bajas emisiones en la que llevamos tiempo trabajando y que sabíamos que también pues la ley nos iba a obligar yo creo que las medidas que hemos tomado en los últimos años también especialmente como digo en este año de pandemia que hemos agilizado y hemos puesto en marcha determinadas medidas para promover la movilidad activa para potenciar el transporte público para reducir el uso irracional a veces del vehículo privado Valladolid es una ciudad de 300.000 habitantes que es muy llana muy plana salvo un barrio que es el barrio de Parque Sol que es verdad que tiene 40.000 habitantes y que tiene unas circunstancias orográficas muy determinadas el resto de la ciudad es una ciudad muy plana y por tanto muy propicia para el uso de la bicicleta para caminar más de la mitad de nuestros desplazamientos ya les hacemos andando y por tanto yo creo con las bases perfectas para poner en marcha medidas que potencien pues una movilidad más sostenible en breves fechas en los próximos meses aprobaremos el plan de calidad del aire ya tenemos el borrador muy avanzado que está están participando diversos colectivos sociales de la ciudad y yo creo que bueno pues en este año lo vamos a tener listo y vamos a tener definida esa zona de bajas emisiones que en principio será de un millón de metros cuadrados y bueno pues supongo que después entraremos en más debate y diálogo con algunas cuestiones a mí las reflexiones que hacéis algunos y que nos habéis pasado en la documentación acerca de fijar criterios uniformes en todas las ciudades que afecten a todo el país me parece fundamental me parece muy interesante hay cosas que a las ciudades se nos escapan no tenemos competencias para ello y también es bueno pues no no volverlo a los ciudadanos ni a los colectivos ni a los distribuidores y y tener determinadas eh pautas que nos sirvan a todos a la hora de definir estas eh zonas de bajas emisiones y a la hora de tomar determinadas decisiones ¿no? yo creo que eso nos ayudaría muchísimo nos encontramos incluso con la problemática que en Valladolid por ejemplo como digo es una ciudad de 100.000 habitantes pero tiene en su entorno metropolitano 100.000 habitantes más o 25 municipios del entorno metropolitano que convivimos diariamente que hay mucha gente que estudia aquí que trabaja aquí en la ciudad que que viene a hacer su vida a la ciudad y hay muchos desplazamientos diarios pero sin embargo no tenemos competencias eh lógicamente sobre esos municipios son de la Junta Castilla y León eh sin embargo especialmente en los temas de movilidad pues al final tenemos mucha relación y habría que verlo con una perspectiva metropolitana no solamente de los 300.000 habitantes de la ciudad sino de los 400.000 habitantes que al final pues convivimos juntos en el día a día y hay unos desplazamientos entre estos municipios ¿no? yo creo que hay que ampliar esa visión no solamente que afecte las decisiones a la propia ciudad sino a todo el entorno eh de actuación y también pues como digo esa necesaria coordinación entre entre todas las ciudades eh del país para al menos estandarizar determinadas medidas muchas gracias me quedo con dos datos que has dado de tu ciudad 300.000 habitantes y un millón de metros cuadrados de zona de bajas emisiones eh madre mía bueno pues muy interesante ese planteamiento eh seguiremos más adelante contigo y te preguntaremos algo más vinculado a vuestro impulso a la movilidad eléctrica eh pero vamos a pasar ahora a Marta Muñoz Marta Muñoz que es subdirectora de aire limpio y sostenibilidad industrial del ministerio para la transición ecológica y reto demográfico que ya nos avanzó Balvanera que iba a hacer otros apuntes quiero dejar también aquí claro el compromiso firme de Balvanera desde hace tiempo de comprarme mi coche eléctrico una vez lo ponga a la venta eh y esto queda ya grabado eh pero bueno en cualquier caso pasemos al contenido del debate Marta eh te he leído en alguna vez que has señalado eh que el problema de la calidad del aire pues no está resuelto en Europa ¿no? La contaminación tiene importantes efectos para la salud ya lo hemos oído según datos de la Comisión Europea eh hay cuatrocientas mil muertes ¿no? prematuras al año por fruto de de este problema y desde la perspectiva del del MITER pues qué tan ambiciosa debe ser una zona de bajas emisiones y si consideras que el criterio de restricción de acceso que se aplique pues debe tener en cuenta no solo las emisiones de CO2 o sea o sea las emisiones de NOx y micropartículas sino también las de CO2 cuando quieras Marta Bueno muchas gracias gracias por invitarme a participar y muchas gracias Arturo por darme la palabra me lo ponéis muy difícil ponerme detrás de Balvanera y Ángeles porque tengo que deciros que estamos coordinadísimos eh la oficina de cambio climático y el MITMA y realmente tenemos voy a intentar aportar cuestiones un poco quizás más concretas vinculadas a la calidad del aire pero bueno todo lo que han dicho mis compañeras lo apoyamos y lo compartimos como no puede ser de otra manera si os parece bien voy a apoyarme en una presentación que es muy visual realmente es muy visual un poco para ver el problema y creo que nos va a permitir también a ver si soy capaz de hacerlo bien que tengo tantas ventanas abiertas que nunca sabe bueno lo que abre vamos a ver aquí empiezo vale se ve simplemente si la puedes poner a exacto muy despacio pero aquí estamos muy bien me preguntabas Arturo cual creemos que es el problema y que creemos que hay que solucionar y para eso es fundamental ver este diagnóstico aquí vemos efectivamente la OMS dice que hay 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo vinculadas a la contaminación atmosférica la Agencia Europea de Medio Ambiente dice que es más de medio millón en Europa por exposición solamente a partículas finas y aquí en España abre un poco el abanico en tres problemas tenemos 25.000 muertes prematuras por problemas de exposición a la contaminación atmosférica el sector transporte genera además un 29% de los gases de efecto invernadero y tenemos un problema muy importante de ruido también en nuestras ciudades que no se nos puede olvidar integrar el ruido la Agenda Urbana Española dice que el 74% de la población española vive en está afectada por el ruido y el 23% en niveles no saludables yo creo que ya con esta presentación casi queda respondido todo y casi queda todo lo que voy a decir después queda cubierto hay tres elementos fundamentales en las zonas de bajas emisiones calidad del aire cambio climático ruido y todo esto con un apoyo a las medidas de electrificación para conseguir unas ciudades en las que cada vez veamos vehículos menos contaminantes este es un poco el marco más general que da pie a todo lo que quiero presentaros en qué situación estamos ahora bueno en Europa que me preguntabas Arturo hay problemas de calidad del aire claramente partículas sobre todo el este de Europa pero no solo hay procedimientos de infracción y sentencias condenatorias ya a países del este como Polonia Bulgaria y también a Italia por partículas un par de problemas importantes más ligado a las calefacciones uso doméstico que al tráfico pero es un problema que no tenemos que olvidar y que cuando hablamos de medidas en zonas de bajas emisiones también tenemos que tener en cuenta que no solamente es el tráfico que tenemos que poner en marcha medidas de acompañamiento como es en el sector residencial también otros problemas en Europa óxidos de nitrógeno está claro el NO2 procedimientos de infracción y sentencias condenatorias también el Tribunal de Justicia Europeo en varios países europeos nosotros tenemos una demanda como sabéis que cubre a Madrid y Barcelona y estamos a la espera de sentencia ¿cuál es la situación en España? en España tenemos superaciones como veis en este cuadro estos son los últimos datos estamos a puntito de sacar el último informe de 2020 pero el de 2019 marca superaciones en tres zonas de calidad del aire de NO2 son Madrid Barcelona y Granada y partículas tenemos una superación por quema de combustible doméstico en Villanueva el arzobispo aquí tenemos un poco la situación en temas de ozono problemas de ozono derivados también del tráfico un contaminante secundario en rojo vemos la situación que tenemos en España en óxidos de nitrógeno vemos aquí en este caso el valor límite horario que está señalado en Madrid en el anual tenemos también otros puntos como decía Granada y Barcelona y partículas tenemos ahí un puntito rojo en Jaén Villanueva el arzobispo esta es la situación en la que estamos en España calidad del aire de valor límite anual como decía las tres zonas de calidad del aire ¿qué hemos aprendido? que sí que se puede actuar las zonas de bajas emisiones son una medida que puede traer soluciones hay margen de mejora cuando se ha reducido la movilidad ya cuando estábamos todos confinados ya en marzo del año pasado en abril enseguida empezábamos a tener estas imágenes de satélite que comparaban la situación y muy recientemente la agencia europea ya nos ha publicado los datos con estaciones de monitorización en que los puntos más oscuros muestran hasta mejoras de un 40% cuando se ha reducido el tráfico de concentraciones de NO2 es decir se puede actuar con estas medidas podemos conseguir una mejora eso es un mensaje muy claro que tenemos que tener en cuenta en partículas se ha mejorado hasta un 20% en los puntos que están aquí seleccionados hay un margen de mejora y no podemos olvidar el ministerio ha hecho también hizo varias notas de prensa el año pasado la primera de ellas si no me equivoco creo que esta es de junio ¿verdad? del año pasado no perdón de febrero de 2021 bueno habíamos vuelto a niveles muy cercanos a la pandemia hicimos una nota de prensa previa en la que mostrábamos sin embargo una mejora sin precedentes de la calidad del aire en las ciudades españolas hay que tomar nota se puede mejorar estamos ya casi como antes otra vez pero afortunadamente ha venido la ley de cambio climático tenemos las zonas de bajas emisiones estamos trabajando coordinadamente para que se vayan implementando y para traer soluciones ¿qué entendemos por zonas de bajas emisiones? esto lo han comentado mis compañeras a definición de la ley de cambio climático cuando se pregunta si la ley de cambio climático tiene que ser no solo la contaminación atmosférica y también CO2 aquí está la respuesta la ley de cambio climático indica que está destinada a la mejora de la calidad del aire y a mitigar las emisiones de cambio climático así que esos componentes son claros aquí tenemos que tener también en cuenta como hemos dicho otras cuestiones que se pueden abordar como es por ejemplo el ruido o mejora en otros contaminantes que no son puramente del transporte como puede ser el residencial esto bueno supongo que este es al tanto pero muy recientemente el 4 de junio se ha aprobado la dirección general de tráfico publicó una instrucción sobre zonas de bajas emisiones que se creaba una señal vertical de acceso aquí os apongo en algunas cuestiones se ha preguntado si esta excepción que figura es que solamente se restringen esas categorías de vehículos no esto es solamente un ejemplo y aquí cada municipio puede establecer cuáles son las restricciones que establece entonces para concretar un poco más y aterrizar el tema los objetivos de las zonas de bajas emisiones son mejora de la calidad del aire y en consecuencia de la salud de los ciudadanos contribuir a mitigar el cambio climático impulsar esta eficiencia energética con vehículos limpios y mejorar la movilidad en el ámbito local y esto incluirá también como resultado mejora de los niveles de ruido entonces esto como comentaban antes Balvanera y Ángeles cada ciudad tiene sus propios problemas y hay que borrarlo de una manera distinta lo importante es establecer en una zona de bajas emisiones objetivos concretos que sean objetivos de mejora medible de estos objetivos tenemos que querer mejorar la calidad del aire mejorar la contribución en la mitigación del cambio climático la eficiencia energética en la movilidad y el ruido hay que establecer unos indicadores concretos que nos permitan establecer que hay una mejora en calidad del aire que nos podemos plantear bueno antes se mencionaba que no solamente hay que cumplir los valores legislados la propia directiva de calidad del aire establece que el objetivo no es cumplir el objetivo es mejorar entonces nuestro objetivo es que hay que mejorar en aquellos sitios en los que ya haya una situación de calidad del aire en la que se cumplan los valores límites no quiere decir que no haya que actuar hay que actuar mejorando tenemos los valores de la OMS los valores de la OMS estamos pendientes que nos están retrasando continuamente pero se había anunciado que en estos días saldrían unas nuevas guías de la OMS con valores todavía más restrictivos de los que tenemos es decir hay que establecer objetivos y esos pueden ser los valores límite pero no solo el objetivo es mejorar y la zona de bajas emisiones tiene que recoger esta mejora un cambio climático bueno el sector transporte como se ha dicho es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y las zonas de bajas emisiones son potenciales espacios también para el desarrollo de infraestructuras verdes por ejemplo pavimentos permeables y reequilibrios del espacio público esto se tiene que poder tiene que tener un lugar en esas zonas de bajas emisiones y lo mismo que en la calidad del aire lo que se trata es establecer objetivos medibles que haya un seguimiento y que se pueda mejorar y constatar ese cambio en temas de ruido lo mismo tenemos una directiva que establece unos niveles de ruido y tenemos unos objetivos de calidad de acústica habla que integrar también las zonas de bajas emisiones integrar estos objetivos de ruido de forma que también consideramos mejorar esos niveles porque el objetivo es mejorar la salud de la población y tenemos un impacto como hemos dicho importante de los niveles de ruido entonces aquí está también el tema en concreto queremos establecer indicadores tiene que haber indicadores de calidad del aire que permitan establecer cuál es el seguimiento que se da un ejemplo de estos indicadores pues puede ser cuál es la evolución del índice de calidad del aire que publicó recientemente el ministerio indicadores de movilidad sostenible cambio climático también tiene que haber pues cuando se ha incrementado el número de vehículos eléctricos que acceden por ejemplo a una zona de bajas emisiones indicadores de ruido importante también esa coherencia que se ha mencionado también por ponentes anteriores coherencia con planes de calidad del aire los planes de calidad del aire solo son obligatorios cuando hay operaciones de valores límites pero eso lo quita para que se integren en una planificación en unos objetivos generales de calidad del aire coherencia con los planes de acción contra el ruido con los planes de movilidad urbana sostenible y con los planes de acción de la agenda urbana española al menos esta coherencia es necesaria en las zonas de bajas emisiones aquí he hablado de un proceso de implementación por poner un poco de orden pero esto serían también posibles elementos de un proyecto de zonas de bajas emisiones tiene que haber un diagnóstico de la situación cuál es el parque circulante caracterizar el parque que accede a la zona de bajas emisiones qué objetivos tenemos queremos en un municipio una sola zona de bajas emisiones varias cómo queremos articularlo qué tipo de zona de bajas emisiones es una zona de anillo con distintos niveles de ambición en función de la extensión qué tipos de restricciones el impacto económico y social que puede tener los mecanismos de control de vigilancia de sanción el seguimiento fundamental que se constate una mejora calendario para la implantación y también un plan de sensibilización y comunicación estos son elementos que tienen que estar en un proyecto y que se tienen que recoger en la zona de bajas emisiones también lo ha mencionado antes Ángeles muy importante la gobernanza que haya una hay ejemplos que ya están implementados con unos buenos ejemplos de gobernanza entre los municipios que forman parte de la zona de bajas emisiones alianzas entre municipios alianzas con agentes sociales alianzas público-privadas muy importante para que funcione abordar este asunto de la gobernanza también hacer uso de las oportunidades que nos ofrece la digitalización tanto en la gestión de la demanda y acceso a la zona de bajas emisiones como en la gestión y control del tráfico como en la información a los viajeros aquí hay elementos muy importantes que la digitalización pueden ayudar a las zonas de bajas emisiones perdóname que vaya rápido pero quiero dejar tiempo para el debate y luego para terminar hay medidas de acompañamiento que no nos tenemos que quedar únicamente cuando se diseña la zona de bajas emisiones en las medidas concretas en el interior de la zona de bajas emisiones sino medidas de acompañamiento pero también en un área más amplia que pueden tener impactos importantes sobre la zona y que no debemos olvidar aquí hay un ejemplo de algunas de ellas y bueno con eso termino no quiero quitar más tiempo para dejaros tiempo también para el debate muchas gracias perfecto Marta porque has hecho un análisis muy completo una imagen vale más que mi palabra y una imagen acompañada de cifras pues mucho mejor has hecho un apunte al COVID el COVID si algo ha traído bueno que no creo que ha traído nada pero sí que ha permitido hacer una demostración empírica de algo que hubiera sido imposible que es sacar de la ecuación de las ciudades el tráfico y con eso ver cuál es la repercusión que tiene el transporte en el entorno urbano has hablado de implementar mayor ambición de la que se plantea como mínimos en las zonas de bajas emisiones yo creo que es un objetivo esa ambición tiene que ser algo que se persiga y finalmente has apuntado también algo que se suele no se suele escuchar pero que tiene mucha repercusión que es el ruido el ruido es un agente de contaminación muy importante muy ligado al tráfico que a veces pues parece que todos hacemos oídos sordos a él pero lo cierto es que es muy importante y hay que tenerlo en cuenta pues muchas gracias volveremos más tarde contigo pero ahora queremos dar paso a un buen amigo que es David Bartolomé que es presidente de la asociación de vehículos compartidos en España pero también dejadme que diga que es vicepresidente de nuestra asociación de AEDIB para el área de movilidad como servicio y bueno pues evidentemente la movilidad compartida es una estrategia que actúa de forma doble desde nuestro punto de vista cuando es eléctrica una sobre la contaminación y la otra sobre la congestión desde vuestra perspectiva David ¿cómo debe encajar la movilidad compartida permíteme que diga en este caso eléctrica en una zona de bajas emisiones y cómo la entendéis vosotros? Muy buenos días Arturo muchas gracias y es un gusto estar contigo otra vez estamos prácticamente todas las semanas hablando Le pasa a mucha gente no te preocupes no eres el único que le gusta estar conmigo Exacto pero hoy no desde la voz de AEDIB sino desde la voz de AVGE de la asociación que acabamos de crear para intentar generar un poco de conocimiento e intentar desarrollar la movilidad compartida que es algo que es bastante reciente aunque ya en Madrid lo conocemos desde hace ya 5 años pero que sigue siendo reciente y teníamos la necesidad de digamos de agruparnos los operadores para intentar yo creo que aportar conocimiento y experiencia y ayudar en los procesos de regulación y en los debates en un modelo que es tan digamos tan peculiar y que digamos que tiene sus 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 maneras de interpretarlo y bueno eso es la la asociación de vehículos compartidos sobre la movilidad compartida decirte que precisamente es un modelo de negocio que ha sido desarrollado para dar solución a los problemas de movilidad en los contextos urbanos e interurbanos que estaban identificándose pues ya hace 20, 15, 10 años y que es un digamos una iniciativa privada precisamente que nace desde ese diagnóstico de los impactos que tiene el uso del vehículo privado en el entorno urbano interurbano e intentar dar una alternativa y eso es la movilidad compartida nace así nace con ese objetivo y por tanto es una herramienta de movilidad que está alineada con los objetivos de movilidad sostenible que ahora mismo pues son prácticamente comunes en la mayoría de las ciudades europeas y también a nivel nacional la movilidad compartida es una al final es una alternativa a la movilidad privada es una manera de utilizar vehículos dejando un poco atrás los impactos y se define así ¿no? más allá de la tecnología de los vehículos que tú bien decías que evidentemente aquí en Madrid tuvimos la suerte de nacer con un proyecto que era 100% eléctrico que como tú sabes en el año 2015 no era tan evidente pero que en otras ciudades europeas la movilidad compartida se lleva a cabo con vehículos de combustión interna y no por eso es menos digamos deseable desde el punto de vista de la sostenibilidad es decir también los vehículos de combustión interna permiten viajes más largos y por lo tanto los ciudadanos digamos que también los ven como una opción también bastante atractiva aquí en nuestro país concretamente en Madrid que tenemos vehículos eléctricos pues digamos que la apuesta fue doble y sin embargo también pues estamos un poco limitados y tendremos que desarrollarnos a medida que se desarrolle la movilidad eléctrica la cultura de movilidad eléctrica la cultura de la carga la infraestructura los vehículos y todo lo que tú ya sabes y de lo que hablamos prácticamente todas las semanas pero nuestra apuesta es esa es movilidad compartida y movilidad eléctrica y creo que los dos suman digamos tienen mucha más fuerza tienen mucha más potencia pero sí quería digamos señalar que la movilidad compartida por sí sola tiene su valor es un sistema de pago por uso que frente al sistema habitual en el que a lo mejor compras un coche y adelantas el dinero de los próximos ocho años de tu movilidad este sistema de pago por uso cada vez que tienes que o que quieres decidir utilizar este servicio debes pagar ese viaje eso es un regulador natural del uso es decir los usuarios de la movilidad compartida son ciudadanos que normalmente se mueven en transporte público y en otras opciones en bicicleta algunos caminan y alguna vez necesitan utilizar un vehículo automóvil o una motocicleta y optan por estas opciones entonces por eso es bueno que el ciudadano tenga opciones cuantas más opciones tenga más fuerte será digamos su menú de opciones y por lo tanto menos necesidad tendrán de acudir a la movilidad privada y poco a poco actuaremos como un facilitador de ese cambio de hábitos en cuanto a los impactos de vehículo privado la movilidad compartida pues si hablamos de calidad de aire como sabes Arturo nuestros vehículos no tienen tuboscape por lo tanto la contribución es cero si hablamos de cambio climático y CO2 pues Balvanera que está aquí sabe que tenemos un programa algunas de las empresas de car sharing participamos en los proyectos clima por los cuales la propia oficina española de cambio climático certifica bueno efectivamente certifica la reducción de emisiones de CO2 por lo tanto bueno puede ser mayor o menor pero el impacto es positivo y podemos decir que la movilidad eléctrica compartida es una herramienta de ayuda a gestionar el cambio climático si hablamos de ocupación de espacio pues mi visión es la misma la movilidad eléctrica compartida ocupa menos espacio que la movilidad privada y el espacio que ocupa además está a disposición de un gran número de ciudadanos y no de uno solo creo que el espacio destinado a la movilidad compartida siempre hablo de espacio destinado a apartamento nunca de espacio digamos destinado a la movilidad peatonal nunca aceras y todo esto que yo creo que tiene que que estar muy 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 protegido pero el espacio destinado a apartamento dedicado a la movilidad compartida digamos que es un espacio que está gestionado de manera mucho más eficiente porque está a disposición de un montón de ciudadanos que pueden optar a ese viaje en ese momento por lo tanto creo que la la el encaje de las zonas de bajas emisiones y la movilidad eléctrica compartida es total yo creo que son las dos caras de la misma moneda la zona de bajas emisiones restringe y protege la movilidad eléctrica compartida ofrece una alternativa a esos ciudadanos pitando o dejando atrás los impactos negativos por lo tanto pues creemos que es acertado el artículo de la ley de cambio climático donde establece en el donde habla del establecimiento de las zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes y en ese mismo artículo establece la necesidad de impulsar la movilidad eléctrica compartida creo que ese es el camino y bueno como se define como se ha definido aquí por parte de CODES la propuesta para definir las zonas de bajas emisiones pues creo que es creo que es acertada y lo que desde nuestra posición querríamos añadir es que la movilidad eléctrica compartida es una herramienta que debe ser gestionada que está ahí para ayudar que además la combinación de herramientas es lo que realmente tiene más más efecto en el en el cambio de hábitos y que bueno pues de momento pues como estamos viendo por ejemplo en Madrid el acceso a estas zonas de bajas emisiones de la movilidad eléctrica compartida y el aparcamiento es positivo yo creo que lo refuerzan señalar a lo mejor el la última novedad digamos que que está en la en la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid que establece zonas reservadas de aparcamiento para la movilidad eléctrica compartida que se regularán a través de la etiqueta de movilidad eléctrica perdón de movilidad compartida de la DGT que salió el año pasado que tiene todos los vehículos de movilidad compartida y por lo tanto pues ya las los ayuntamientos los gobiernos locales pueden regular por ejemplo zonas de bajas emisiones para digamos darles paso no darles paso darles aparcamiento no darles aparcamiento en función de esta etiqueta así que esa es un poco nuestra visión y perfecto pues David volveremos contigo porque ya te adelanto que me gustará preguntarte y que me cuentes por ejemplo cosas como si entiende la ciudadanía la movilidad compartida si está el ciudadano preparado para ese cambio de la propiedad al pago por uso y sobre todo esa propuesta que se ha hecho en la comunidad de Madrid de achaterramiento por kilómetro si crees que es una alternativa interesante que se podría implementar en otras áreas cuando volvamos a ti me gustará que nos comentes al respecto pero ahora vamos a pasar a un vehículo que nos acompaña desde la más tierna infancia que fue considerado si me lo permitís hasta un juguete luego pasó a ser un elemento deportivo lleva mucho tiempo un elemento de ocio y hoy en día yo creo que pues es un elemento casi indispensable de la movilidad en los entornos urbanos que es la bicicleta que ha ganado un protagonismo muy importante durante estos últimos años y también representatividad y sobre todo en los entornos urbanos pero probablemente quedan por hacer cosas para integrar la consolvencia y desde esa perspectiva le quería preguntar a Laura Vergara que es coordinadora general de la coordinadora en defensa de la bici ¿cómo ve el encaje de la bicicleta en un concepto de zona de bajas emisiones? Cuando quieras Laura Bueno buenos días muchas gracias por la invitación muchas gracias Arturo por la pregunta en esta primera parte voy a hablar más en general de la integración en la movilidad urbana y si quieres después en la siguiente ronda entramos a las zonas de bajas emisiones ¿no? Primero decir que la bicicleta desde que nació era un medio de transporte que después fue relegado y quedó ¿no? en ese imaginario con el relato que has hecho pero que siempre ha tenido un carácter transformador y de transporte ¿no? y de liberación incluso paradójicamente la bicicleta ya está bastante integrada en los elementos de la movilidad urbana ¿no? que podrían ser el espacio las estrategias el transporte los hábitos la interacción con otros medios de transporte pero sin embargo sí que creo que falta ejecutar y poner en marcha de forma transversal acciones multinivel ¿no? y creo que las últimas semanas además hemos dado algunos pasos importantes voy a hacer referencia a varios bloques por un lado las medidas estratégicas y ahí tenemos un nuevo marco la estrategia central de la bicicleta en la que hemos participado y que creemos que va a ser un gran salto que además integra algunos elementos de futuro como por ejemplo tener en cuenta la bicicleta en el sistema de datos y en los sistemas de evaluación de las políticas públicas definiendo objetivos operativos una previsión presupuestaria que se ajuste y sistemas de indicadores de impacto de esas políticas públicas que tengan que ver con lo ciclista pero además de las estrategias nos falta dar algunos pasos para integrarlas de forma más prioritaria tanto en los planes de movilidad urbana sostenible como en la agenda urbana española pero bueno ya estamos trabajando para ello los sistemas de gobernanza también nos parece en clave y además desde el tejido social bueno creemos que es importante la coordinación interadministrativa que han reflejado aquí muy bien el MITMA el MITER y la oficina de cambio climático que está incluida pero además crear órganos de gestión específicos la estrategia estatal de la bicicleta conlleva una oficina de la bicicleta dentro del MITMA para que esa coordinación sea real y generar equipos técnicos con espacios de cogobernanza con el ecosistema tanto con el tejido social como empresarial de la bicicleta y esos sistemas de gobernanza vienen a plantear y a ejecutar y a poner en marcha esas acciones que necesitamos después está el marco de las reglas del juego todo lo que tiene que ver con la legislación y ahí la ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público puede ser clave la reforma que se está llevando a cabo en el parlamento de la ley de tráfico todas van encaminadas a conseguir una seguridad tanto física como jurídica de las personas que ya utilizamos la bicicleta y también de las que lo harán en el futuro además aprovechando que hay que reformar las ordenanzas para aplicar las zonas de bajas emisiones esperamos que se tengan en cuenta las recomendaciones de la red de ciudades por la bicicleta también hemos hemos creado un espacio con las cortes que es el grupo interparlamentario por la bicicleta en el que confiamos para marcar de forma no restrictiva esas reglas del juego por otro lado están los elementos físicos que además vienen a acompañar esas zonas de bajas emisiones y es que la pandemia nos ha enseñado que necesitamos más espacio y que lo necesitamos de mayor calidad entonces esa redistribución del espacio público generando redes de infraestructuras ciclistas tanto vías como aparcamientos como medidas de integración en el tráfico accesibilidad e intermodalidad esas serían las claves para la redistribución del espacio público reenfocar las inversiones para que sean continuas suficientes y multinivel teniendo en cuenta los impactos económicos desde tres perspectivas distintas una son los impactos económicos sociales los ambientales y los de la salud y ahí bueno después haré referencia a la importancia de las evaluaciones de impacto en la salud la Federación Europea de Ciclistas estima que en torno al 10% del presupuesto de transporte sería suficiente para dar el empujón necesario a las inversiones generar un sistema nacional de formación en ciclismo urbano y hacerlo en el marco de la profesionalización del sector ya hemos propuesto varias nuevas ocupaciones hace muy poquito salió el reconocimiento de la ocupación de mecánica de bicicletas y bueno y estamos también con el con el INCUAD generando ese marco para la profesionalización del sector en definitiva generar una cultura ciclista que sea diversa que tenga una perspectiva de equidad y que la bicicleta sea vista por el sector del transporte como una aliada en la crisis sanitaria como parte de la solución en la emergencia climática y que tiene un gran potencial en la crisis socioeconómica en la que bueno en la que estamos inmersas y esa crisis sistémica en la que la bicicleta tiene mucho que aportar como aliada Laura en lo que has dicho luego volveremos contigo para incidir luego en la zona de bajas emisiones pero hay una cosa que has comentado que me ha llamado mucho la atención y me parece muy positivo la bicicleta se ha hecho mayor y como se ha hecho mayor ya es un sistema de transporte serio y como tal has hablado de la formación ¿crees que en el futuro conducir una bicicleta va a tener que requerir pues bueno pues una cierta formación del usuario para poder circular con ella y convivir con los vehículos y con los peatones? En absoluto creo que lo que estamos es proponiendo un sistema de formación que genere cultura y que genere habilidades y que nada tiene que ver con imponer a un medio de transporte porque si ese uso va a ser diverso y queremos incentivarlo a lo largo de la vida especialmente desde la infancia es una herramienta de formación no formal o de formación en habilidades Ok perfecto pues con eso nos quedamos volveremos luego contigo pero quería ahora hablar con Carlos Bravo que representa en este caso a Transport and Environment que es una ONG que como todo el mundo ya sabe trabaja para el impulso en la descarbonización del transporte no solo a nivel español sino a nivel europeo y con una representación importante en Bruselas Carlos tenéis una participación muy activa en todo lo que tiene que ver con la descarbonización del transporte obviamente también en el ámbito de las zonas de bajas emisiones ¿cuál es la perspectiva al punto de vista de Transport and Environment desde este desde el ámbito de las zonas de bajas emisiones? Bueno pues muy buenos días a todos y bueno para nosotros para Transport and Environment las zonas de bajas emisiones son una herramienta de enorme potencialidad para reducir la contaminación atmosférica y reducir las emisiones de CO2 provocadas por el transporte por la movilidad en las ciudades y desde luego en ese sentido pues hemos trabajado muchísimo para impulsar que la ley de cambio climático incluyera de forma obligatoria la implementación de zonas de bajas emisiones y que lo hiciera lo antes posible porque creemos que es una medida urgente por lo tanto creemos que la zona de bajas emisiones fomenta la movilidad sostenible reducen permiten reducir la contaminación atmosférica por lo tanto mejorando la situación de salud de los ciudadanos también contribuye a reducir el ruido y es una herramienta muy importante si se hacen bien por supuesto para reducir las emisiones de CO2 y combatir el cambio climático entonces para nosotros esto es básico y lógicamente pues creemos que ya que la ley de cambio climático ha introducido este artículo que va a obligar a las ciudades de más de 50.000 habitantes que son 149 en España que agrupan el 53 más del 53% de la población total de España pues ya que va a haber un buen número de zonas de bajas emisiones tienen que hacerse con criterios homogéneos por eso hemos promovido esta propuesta de estandarización tiene que lógicamente lograrse que se haga la vida fácil a los ciudadanos y a los diferentes usuarios de la zona de bajas emisiones por ejemplo los transportistas cuando vayan de una ciudad a otra pues tiene que haber los mismos criterios eso ya se ha dicho a lo largo de la presentación tiene que haber criterios uniformes para el funcionamiento de estas zonas por supuesto tienen que ser suficientemente amplias en ese sentido valoramos bien la propuesta que ha comentado Luis Vélez porque no puede ser zonas diminutas o diferentes zonas diminutas en diferentes partes de la ciudad que lo único que hacen es provocar el desvío del tráfico tiene que lograrse que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases contaminantes y en ese sentido creemos que es muy importante y este además la reducción de las emisiones de CO2 es el objetivo principal de la zona de bajas emisiones para el plan nacional integrado de energía y clima y de hecho uno de los factores que también comenta la ley de cambio climático pero para lograr que se reduzcan las emisiones de CO2 y que realmente las zonas de bajas emisiones sean eficaces porque también se pueden hacer mal por supuesto lo que queremos evitar es que ya que hay una ley que tiene esta medida tan importante lo que queremos es que se hagan bien sean eficaces y permitan luchar también contra el cambio climático y para eso creemos que es muy importante establecer unos criterios claros y eficaces para lograrlo y una herramienta clave para eso es tener unas buenas etiquetas distintivos ambientales de los coches el sistema actual que hay en vigor y que se está renovando que la dirección general de tráfico tiene que renovar es un sistema absolutamente ineficaz entre otras cosas porque no tiene en cuenta el parámetro del CO2 es decir no mide esas etiquetas cuánto CO2 emiten los coches y por lo tanto se está permitiendo entrar por ejemplo con la denominación muy engañosa de etiqueta eco vehículos que funcionan con gas natural que es un combustible fósil y que emite CO2 y también entran pues toda una serie de vehículos que no cumplen con criterios ni de ser eco y por lo tanto que no contribuyen realmente a mejorar las condiciones de emisiones de gases de efecto invernadero o de contaminantes atmosféricos en la ciudad creemos por lo tanto que hay que hacer una reforma de esas etiquetas y un punto fundamental de esa reforma es que se contemple la incorporación del parámetro de CO2 para poder dar unas etiquetas u otras evidentemente creemos que la etiqueta cero tiene que ser solo para vehículos realmente cero emisiones no como ahora donde también se integran otra serie de vehículos que son falsos híbridos o en fin vehículos que no son realmente cero emisiones por lo tanto también hay un incumplimiento real de lo que es la etiqueta cero la etiqueta eco debería eliminarse porque es engañosa y debería sustituirse por una etiqueta en la cual se lograran esa etiqueta la deberían tener vehículos que emitieran menos de 95 gramos de CO2 por kilómetro medido con el sistema WTP que es el que ahora es obligatorio en la Unión Europea y luego pues evidentemente los demás vehículos deberían tener otro tipo de etiquetas pero estas etiquetas ya reformadas de forma inteligente para que contribuyan realmente a reducir las emisiones de CO2 deberían ser implementadas también de forma homogénea por todas las ciudades no puede ser que un transportista por ejemplo sepa que puede entrar en una ciudad con un determinado tipo de vehículo pero en otra ciudad tenga que entrar con otro tipo de vehículo diferente por lo tanto creemos que la armonización de estas nuevas etiquetas con estos nuevos parámetros debería ser una de las claves fundamentales de la armonización de las zonas de bajas emisiones pues con eso nos quedamos y además el tema de las etiquetas es un debate que está muy vivo y probablemente volveremos con él a lo largo de lo que nos queda de mesa pero quisiera pasar ahora a hablar con Elena Fernández que es subdirectora de Relaciones Internacionales y Sostenibilidad de Correos que es una empresa que está haciendo una gran apuesta en la transformación de su flota y mi pregunta sería ya muy directa ¿cómo afronta una empresa como Correos el reto que representa el desarrollar una zona de bajas emisiones? No sé si tengo ahí perdonad asumía que estaba Elena por aquí Estoy, estoy Estás, estás perfecto cuando quieras Elena ¿Qué tal? Buenos días Bueno, en primer lugar muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar hoy aquí con los panelistas que realmente bueno, pues estoy aprendiendo mucho y además bueno, pues coincidimos mucho con gran parte de lo dicho Correos cómo nos estamos preparando pues bueno nos llevamos preparando ya desde hace tiempo ya en 2019 nuestro presidente durante la COP19 durante la COP25 ya presentó los compromisos de Correos 2030 y ahí bueno pues lo que lo que planteaba es que queríamos ser neutros en 2030 eso el objetivo por supuesto es reducción al máximo eso y eso la limitación y la oportunidad es la tecnología y lo que no lo que no seamos capaces de de reducir pues pues sí debemos la compensación y otro de los compromisos era que al menos el 50% de nuestra flota tenía que moverse con energía alternativa que no significa solo eléctrica aunque es fundamental para nosotros como comentaré a continuación pero sí que era un compromiso que consideramos que por cómo iban las tendencias y por cómo queremos seguir teniendo una contribución social y medioambiental positiva en nuestro país pues teníamos que hacer esa transición y luego bueno queremos el residuo cero antes de 2030 y queremos potenciar el valor local en ese sentido yo creo que también está muy relacionado con la movilidad y con con esta tendencia de de la ciudad de 15 de 15 minutos para para prepararnos a zonas de bajas emisiones nosotros estamos enfocándolo como en en tres aspectos clave por un lado la última milla en zona de bajas emisiones tenemos 1400 vehículos alternativos de los cuales 1200 son eléctricos y y bueno pues la clave es ir ampliando la flota de de eléctrica o eco y para nosotros también es muy clave los 11.000 carteros y carteras que cada día recorren las calles y que eso sí que es eco total y no genera residuos y y llevan haciéndolo 300 años ¿no? luego por otro lado está la parte del abastecimiento de micro hubs las las carterías ¿no? ahí para nosotros sí que es un reto importante porque en la última milla está yo creo que está bastante bien enfocado y la tecnología aunque tenemos el reto de la infraestructura de recargas sí que sí que funciona para la parte del abastecimiento es un reto porque los vehículos que necesitamos para abastecer los micro hubs son más grandes son de medio y larga distancia y ahí pues tenemos que tenemos todavía camino que recorrer ¿no? no obstante desde hace cuatro años ya introdujimos en los pliegos de la compañía características técnicas que facilitaban esta transición justa y ordenada hacia este tipo de rutas más más ecológicas ¿no? y de hecho hemos conseguido ya que el 85% de las rutas que llegan a nuestros hubs sean ecológicas ¿no? y luego otra cuestión clave que también se ha comentado es la movilidad de los empleados las personas es vital nosotros tenemos 53.000 empleados que se desplazan diariamente a los centros de trabajo y en muchos casos si hablamos en las ciudades pues tienen transporte público tienen otras zonas en las que no y es clave realmente incidir en esa cultura de una movilidad mucho más sostenible ¿no? y Laura con lo que decía de la bici pues yo creo que es una es una buena opción pero bueno pues igual equilibrando un poco todas las tecnologías y todas las la disponibilidad que tenemos de vehículos ¿no? pues una ciudad como Madrid pues yo por ejemplo no puedo ir a trabajar en bici pero sí que puedo ir en vehículo eléctrico por ejemplo ¿no? entonces para nosotros ya os digo estamos en en periodo de de aceleración tuvimos una fase de pilotaje y otra fase de experimentación y ya estamos bueno pues bastante lo tenemos bastante consolidado pero también nos plantean retos ¿no? como decía todavía tenemos en la parte de abastecimiento de microhubs es un reto para nosotros y la infraestructura de carga nos parece nos parece fundamental para que realmente haga podamos hacer esa transición hacia hacia vehículos menos contaminantes ¿no? ¿queréis? ya lo dejo aquí y luego ya os voy contando más detalles sin duda muchas gracias nos parece Elena importante porque además las empresas que repartís paquetería y mercancías en los entornos urbanos y también hacéis uso de las zonas de las emisiones constantemente es importante que sea escuchada vuestra voz porque es fundamental ¿no? para que haya una buena gestión una buena gestión de esos movimientos y bueno pues queríamos entrar antes de pasar también a la zona de preguntas del público que ya veo que están mandando algunas cerrar este primer ciclo de preguntas con Manel Ferri que es de la asociación para la promoción del transporte público espero haberlo dicho bien yo soy un amante bien Arturo de todas maneras perdón antes de de hecho no intervendría hoy tanto como asociación sino como Fundación Movilidad Sostenible Segura que es un tema ah perfecto pero bueno es un tema de matiz simplemente evidentemente tengo diferentes gorros o sea que perfecto de todas maneras te habíamos metido dentro de este ámbito porque queríamos conocer un poco los retos que está viviendo hoy en día el transporte público sobre todo el transporte público colectivo que ha sido denostado fruto de esta pandemia y que bueno pues ha tenido unas reducciones importantes en su uso se ha visto realmente afectado de forma potente por esta pandemia cuando vamos a recuperar o si se está recuperando y cuando vamos a recuperar ese interés por el transporte público e incluso superarlo porque con estos objetivos de descarbonización creo que juega un papel fundamental Manel buenos días y muchas gracias por la invitación buenos días a todos y a todas el transporte público fue una de las víctimas de la pandemia el transporte público ahora en estos momentos está en proceso de recuperar los momentos perdidos el nivel de usuarios y usuarias que tenía una crítica es no volver a repetir los errores que se cometieron acusando transporte público durante la pandemia como si fuese el gran contaminador yo pienso que es un tema que salieron demasiados mensajes por parte de administraciones públicas y aquí se equivocaron yo pienso que fue el primero que reaccionó cuando se legisló cuando se obligó a todas las medidas de prevención de seguridad de contagios de limpieza etcétera y que se siguen manteniendo yo pienso que esto es un tema y en segundo recordar que el gran aliado para combatir uno de los grandes aliados para combatir el cambio climático en la emergencia climática es el transporte público por lo tanto en todas sus versiones y esto es un tema que hay que repetir día sí y día no para que se entienda exactamente cómo funciona el tema porque si no tenemos transporte público la siguiente pandemia que es la que estamos en proceso que es la de emergencia climática va a ser bastante más complicada si no tenemos además el transporte público por lo tanto esto como primera situación la imagen del proceso de recuperación se está dando pero eso requiere ayudas algunas que han sido ya digamos decretadas por parte del gobierno otras que han sido habilitadas por parte de las diferentes comunidades autónomas y en eso se está pero en cualquier caso yo pienso que lo importante es fijar tener claro fijar un objetivo que es que debemos y en el caso ferroviario exclusivamente ahora deberíamos de duplicar los servicios ferroviarios es el número de viajeros es decir esta es una una línea una orientación y un criterio que debería de ser recogido en diferentes documentos diferentes estrategias diferentes iniciativas gubernamentales y que no acabamos de visualizar eso es uno dos y la urgencia de conseguir la ley que financie el transporte público de manera estable es decir el transporte público hace años que tiene mayoría de edad pero no tiene mayoría financiera es decir no tiene ese recurso financiero para que se lo mantenga de manera estable y para que sus operaciones del conjunto de operaciones que prestan las diferentes administraciones sean públicas o privadas o para los públicos o privados se mantenga y pueda funcionar por lo tanto esto es un mensaje que tiene que ir asociado evidentemente a la urgencia de desarrollar esa ley de movilidad sostenible y segura y conectada con la ley de financiación del transporte público y recordar que la pieza una pieza importante evidentemente para combatir a la gente de cambio climático es justamente el transporte público en todas las versiones y un último punto ese transporte público en su superficie tiene que ser electrificado y la prioridad en la electrificación del país del país debía ser electrificar primeramente el transporte público en todas sus versiones antes de electrificar flota privada individual o uso privado es decir una cosa son lo que explicaba David que es fantástico que es el coche compartido eléctrico eso es cierto y eso hay que potenciarlo debería estar incluso recogido en una estrategia de transporte real de país que no está en estos momentos exceptuando algunas excepciones y en segundo lugar es electrificar el transporte público en todas sus versiones esta es la urgencia a nuestro entender que requiere porque las zonas de bajas emisiones donde convive convivirán el transporte público en las zonas de bajas emisiones tiene que ser el aliado que ayude a poder transferir es decir cuota modal del coche privado contaminante una sola persona hacia el transporte público y esos son un poco los mensajes hay más pues es un poco uno de los mensajes que entendemos que debemos de aportar en este seminario que agradecemos o repetir la invitación que se nos ha hecho hoy y si me apuras Arturo de acabo disculpa un tema más simplemente porque forma parte del tema y es otra gran pieza digamos que no queda resuelta las zonas de bajas emisiones por sí solas aunque mejoremos el etiquetaje que habrá que mejorarlo y la identificación de los vehículos y probamos promover el coche compartido que hay que hacerlo y promover la bicicleta requiere todavía de un elemento de gestión que aún no ha salido en esta mesa se acaba de citar por él hace un momento de correos que es el tema de la gestión de la movilidad al trabajo de la gente que se mueve cada día de manera por motivos ocupacionales si no entend es decir la oportunidad que se pierde y ya lo digo ahora perdida en el proceso de aprobación de la ley de cambio climático donde el trabajo en remoto debía haber sido considerado una herramienta climática para porque reduce los desplazamientos no se incluyó la no movilidad exacto esa nueva movilidad que se ha creado fruto del trabajo online que luego me gustaría volver a ello y me gustaría preguntar a alguno de vosotros si hemos aprendido algo fruto de esta pandemia o si volvemos a tener los tráficos habituales pero quisiera te agradezco mucho Manuel tu intervención quisiera entrar en estos últimos 15 minutos ya hemos preparado un poquito la comida ahora vamos a condimentarla a salpimentarla y a darle un poquito de picor que siempre viene bien y querría dirigirme a Ángeles y a Marta con una pregunta en cierto modo también Carlos Bravo antes lo ha dejado caer creo que es un debate que está viviéndose hoy en día el tema de las etiquetas ambientales de los vehículos en general ¿no? ¿cómo deberían de ser? ¿cómo se deberían interpretar? ¿se debe incorporar el CO2? ¿es una etiqueta para un concepto de emisiones? ¿se debería a lo mejor incorporar incluso el concepto del ruido en la etiqueta? ¿nos podéis comentar algo al respecto? Empezando por ti Ángeles si quieres siguiendo por ti Marta Vale pues muchas gracias Arturo por la pregunta a ver aquí yo sí me gustaría que se ha criticado un poco las etiquetas de las intenciones y sí que me gustaría ponerlas en valor lo que está claro es que las etiquetas que nacieron hace poquitos años han servido para dar certeza para explicar a los usuarios el comportamiento ambiental han servido para las ciudades para la implementación y para esa claridad que hemos dicho que es fundamental una zona de bajas emisiones o una restricción autógica que no se entiendan no van a servir van a ser confusos entonces yo ahí sí me gustaría bueno ponerlas en valor y decir que en ese sentido creo que han dado coherencia al sistema y que han sido aceptadas por las grandes ciudades y las han estado utilizando entonces sí poner en valor lo que se ha logrado dicho esto ¿hay margen de mejora? pues seguro que sí por eso está este proceso de revisión que se está abordando desde el gobierno donde están participando distintos ministerios implicados es un trabajo que está coordinando la Dirección General de Tráfico que es el Departamento del Ministerio de Interior a través de la Dirección General de Tráfico el Departamento Ministerial pues que gestiona este tema con el apoyo de otros ministerios al respecto todavía no hay una posición final se está analizando el tema tiene cierta complejidad es cierto pues ya lo habéis comentado que hay mucha crítica a la etiqueta cero tal y como está diseñada al día de hoy porque no recogió solo hoy por tres misiones también es etiqueta eco que a veces puede ser confusa que parece que el decir eco parece que sea mejor que la cero o sea sí que es cierto que puede generar cierta confusión y creo que hay conciencia de eso pero también es cierto que las etiquetas llevan poco tiempo que habrá que dar seguridad jurídica y que habrá que evitar efectos retroactivos entonces bueno tenemos que encajar todas esas piezas y sin duda que es muy importante su aceptación que sean sencillas de entender para los ciudadanos y que sean aceptadas por las ciudades que al final son las que las van a utilizar para esas zonas de bajas emisiones por lo tanto tendremos que también contar con ellas y simplemente eso que bueno que ponerlas en valor que es una herramienta que seguro que tiene margen de mejora que ha pasado poco tiempo y que hay que es un tema complejo solo una palabra respecto a vehículo pesado vehículo industrial que ahí sí que lo que vemos es que el mercado no acompaña todavía la tecnología las tecnologías eléctricas sí están muy desarrolladas en vehículo ligero pero en vehículo pesado el desarrollo no es tal entonces es tal vez prematuro en este tipo de vehículos pesados pero cobrer mayores avances porque no hay todavía la tecnología o la oferta de mercado disponible que ojalá en 2, 3, 4 años estemos en un escenario totalmente distinto y a eso van a ayudar también los fondos de recuperación pero simplemente quería dejar encima de esa pues que es un tema complejo en el que estamos trabajando pero también ponerlas en valor y seguro que Marta puede comprender queda muy claro y a Marta le pasamos un testigo muy complejo porque supongo que está alineado contigo pero no sé si quieres aportar algo más Marta si estás por ahí manifiéstate debe a lo mejor andar liada pues vamos a dejar por ahora ese tema porque vamos a volver si me permite Arturo si me permite Arturo insistir en el tema este de las etiquetas muy brevemente yo creo que si queremos tener movilidad sostenible en las ciudades como se ha dicho que este es el objetivo de todos y de la ley tenemos que tener zonas de bajas emisiones que sean realmente eficaces la zona de bajas emisiones tanto como lo define la ley son zonas donde hay hay que aplicar restricciones de acceso circulación y estacionamiento de vehículos y en ese sentido es muy importante que sirvan realmente para limitar la entrada de coches contaminantes y en ese sentido también de coches que emiten CO2 cuanto menos CO2 emitan los coches más avanzaremos en conseguir ciudades que luchen contra el cambio climático y en cumplir los objetivos que tiene el plan nacional integrado de energía y clima y de la ley de cambio climático para reducir las emisiones de CO2 si no limitamos la entrada de coches contaminantes pero incluyendo en ese término el CO2 pues no lograremos mejorar el transporte público ni el uso de vehículo compartido ni el uso de la bicicleta en la iniciativa entonces es muy importante que esto se tenga que entender no podemos dejar que entren coches contaminantes tenemos que ir a una restricción cada vez mayor de los coches contaminantes para fomentar una movilidad sin CO2 y una movilidad sostenible y en el sentido las herramientas claves son las etiquetas queda ahí el reclamo por parte también de Transparent Environment y muy buena la aclaración Carlos por vuestro punto de vista quisiera hablar un momento con Luis Ángel porque hay preguntas con respecto al tema de la distribución urbana de mercancías si se va a un concepto de vehículo eléctrico se pueden hacer estrategias en torno al reparto urbano de mercancías donde se puedan ampliar por ejemplo los horarios de carga descarga etcétera unas estrategias que mejoren o faciliten el acceso de esos vehículos a sus servicios si la distribución de mercancías desde luego que es clave en las ciudades y nosotros estamos repensando esa distribución especialmente en el centro especialmente en las zonas peatonales que cada vez tenemos más zonas peatonales y es un sector que va a tener que evolucionar bastante en los próximos años tanto los distribuidores de mercancías como el que la recibe también comercios y hosteleros nosotros decimos que a veces no se facilitan las cosas en esa distribución por los horarios claro no es posible que un comercio que abre a las 10 de la mañana pretenda que la distribución de las mercancías a sus comercios sea a partir de esa hora eso es algo desde luego que inviable el tema de la movilidad eléctrica relacionado con la distribución de mercancías yo creo que es clave también con otros modos el tema del hidrógeno verde probablemente pueda evolucionar antes hablabais de de la movilidad a los centros de trabajo yo creo que es la otra gran pata conjuntamente con la distribución de mercancías muy importante a evolucionar en las ciudades y luego con el tema de la electrificación por concluir yo estoy de acuerdo con lo que comentabais del tema del transporte público que es clave y es fundamental por encima del vehículo privado pero también para eso necesitamos ayudas la administración local por sí sola vamos a tener muchas dificultades de electrificar la flota de transporte público las ayudas por ejemplo que van a salir la convocatoria de ayudas para ciudades que van a salir del ministerio de transportes la primera orden creo que a finales de este mes esos 1500 millones distribuidos entre los años 21 y 22 es verdad que los proyectos que podemos presentar pueden ir vinculados a electrificación de flota y tal lo que pasa es que nos financian únicamente el 10% con lo cual el 90% de esos vehículos que todavía siguen siendo muy caros tiene que asumirlo el propio ayuntamiento yo creo que es algo inviable para flotas como la nuestra por ejemplo que necesitamos una renovación rápida y no nos podemos permitir una renovación como nos gustaría con fondos propios de autobuses eléctricos 100% esa es la la realidad que tenemos en estos momentos si la financiación fuera mayor por parte de los fondos europeos para renovación de flota pues sí que podríamos acometer una renovación en mayor profundidad Sí Luis rápidamente para poder pasar a otras para acabar el cambio eléctrico tampoco nos va a resolver los problemas del mundo quiero decir que va a ser un cambio importante pero luego las ciudades tenemos un problema de espacio también el espacio es limitado y por tanto no pensemos que el cambio a lo eléctrico nos va a resolver todos los problemas nos va a resolver algunos problemas pero vamos necesitamos gestionarlo de tal forma que los ciudadanos no piensen que eso nos lo va a resolver todo por el problema de espacio que tenemos especialmente en el centro está claro sin duda era una de las estrategias contaminación y congestión y precisamente por eso también tenemos aquí al representante a David al representante de la movilidad compartida que trata de atacar a esos dos aspectos David quería preguntarte cosas muy concretas que nos están preguntando y una de ellas es la tipología de ciudadano antes te decía que utiliza el transporte compartido antes te comentaba bueno pues si lo estaba entendiendo el ciudadano que es la movilidad compartida y como asumirla como una forma de pago por uso está restando la movilidad compartida ciudadanos o usuarios de transporte público es gente que está dejando de utilizar el coche privado en base a vuestros análisis que consideráis que es el público que se suma a esa movilidad compartida pues sobre si es conocido o está concienciado creo que hay que hacer distinciones vuelvo a reiterar es un modelo es un modelo de transporte es un modelo de negocio pero un modelo de transporte un modo me gustaría que le pudiéramos llamar a ese algún día nuevo entonces por ejemplo en Madrid es muy conocido porque en Madrid pues casi los operadores de car sharing casi tienen un millón de usuarios y hay motosearing y sabes que hay patinetes que bueno han ido y han venido pero digamos que en Madrid algo que hace cinco años era completamente una cosa de ciencia ficción que era abrir un coche con el teléfono un coche eléctrico además yo nunca me he montado ese primer contacto con la tecnología eléctrica tú sabes que ha sido muy importante creo que en Madrid todo eso ahora mismo está superado cualquiera que le hable si se lo quieras explicar yo ya lo sé gente de todas las edades pero es verdad que en otras ciudades con menos densidad o menos población pues no están conocidos y ahí tenemos los operadores el reto de seguir evolucionando el modelo para hacerlo útil en esos otros contextos que es muy complicado y que a lo mejor no valdrá para todos pero sí vuelvo a decir que tenemos la obligación de desarrollar el modelo y te vuelvo a decir ¿de dónde salen David esos usuarios? ¿del transporte público? ¿de dejar el vehículo privado? te cuento porque sí que me interesa también lo que se ha hablado antes en torno a las etiquetas y creo que Ángeles tiene razón y yo creo que Carlos también es decir las etiquetas han servido y probablemente ahora mismo pues también sean mejorables pero yo creo que también yo le quitaría un poco de estrés al asunto porque soy partidario del campo progresivo y esto lo digo para hablar de movilidad compartida Arturo porque la movilidad compartida el servicio que había en 2015 no es lo mismo que lo que hay ahora es decir las empresas estamos haciendo un esfuerzo de desarrollar la tecnología de desarrollar los elementos de venta de marketing de hacerle hacerle el servicio cada vez más fuerte para que sea accesible a más ciudadanos es decir el ciudadano tú me hacías antes una reflexión sobre si están concienciados yo creo que sí yo creo que el trabajo que hace Manel el que hacemos yo creo que todos Carlos tú Arturo que nos conocemos hace muchísimos años es súper necesario y hay que seguir empujando 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 pero al final el usuario lo que busca es conveniencia lo que busca es qué viaje tengo que hacer yo cuánto dinero tengo cuánto me quiero gastar cuál es el tiempo que voy a tardar entre este origen y este destino cómo de confortable quiero estar con quién quiero ir y por eso creo que lo que los operadores nosotros tenemos que seguir mejorando el servicio para que sea accesible a cuanta más gente mejor y eso es progresivo no es una foto fija y vuelvo a la pregunta que tú me decías ¿de dónde salen esos usuarios? pues esos usuarios son los ciudadanos que deciden que en algún trayecto de su desplazamiento diario van a utilizar esa opción en función también de los casos de uso que cubran estos modelos porque te volví a hacer un poco la reflexión que te hacía antes hay gente que quiere coger un vehículo para irse de vacaciones siete días a la playa o para irse veinte días y ahora mismo lo tiene más complicado o sí que tiene opciones pero no son tan digamos tan evidentes o están a la palma de su mano ¿de acuerdo? ¿qué es lo que quiere hacer la movilidad compartida? entrar por el teléfono o la aplicación que funcione bien que tenga buen precio que te den puntos entonces esos casos de uso cuantos más desarrollemos el modelo para cubrirlos más digamos más éxito más éxito tendrá más más cubrirá las necesidades de los usuarios para también hacer que cambien el hábito cambien el hábito ¿a qué? evidentemente nadie va para arriba y para abajo todo el día en movilidad eléctrica compartida porque cada viaje cuesta entonces al final se trata de ir de la mano del transporte público y ahí defiendo lo que decía Manel el transporte público es lo que vertebra el transporte y de hecho para el que no lo sepa el transporte compartido no funciona si no hay un buen servicio y una buena oferta de transporte público no funciona por sí solo no es alternativa de lo que se trata es de hacer una simbiosis para crear una opción suficientemente fuerte para convencer a la gente de que tienen otra opción y de que no todo tiene que ser su vehículo privado y yo creo que eso es lo que por el tiempo conseguiremos más y más y más perfecto David pues quisiera ya casi estamos en tiempo pero quisieras terminar de escuchar a Laura a Elena y a Manel otra vez y les quería preguntar Laura se nos quedó un poco descolgado el que nos dijeras si consideráis que la bicicleta al menos está bien contemplada en todas las estrategias que se están planteando de zona de bajas emisiones o si tenéis algún mandato que trasladarnos por favor de lo más breve posible pero queremos escuchar un poco vuestra perspectiva pues sí hemos detectado ya algunas claves para integrar la bicicleta en las zonas de bajas emisiones la primera propuesta sería implicar profesionales de la salud pública en la definición de esas zonas de bajas emisiones porque no tenemos solo los problemas del transporte sino que están también el desedentarismo y otra serie de asuntos a los que podemos aportar en la definición de esas zonas de bajas emisiones en estos cambios urbanísticos y regulatorios que se van a dar para la puesta en marcha inicial sí que es muy importante que no tengan un carácter restrictivo y no confundamos las zonas de bajas emisiones con zonas peatonales porque además los últimos estudios presentados en CONAMA nos vinieron a decir que el impacto de la definición de zonas peatonales es mucho menor en la incidencia de ruido de contaminación etcétera la intermodalidad y la ciclo logística y la bicimensajería como claves para permeabilizar la distribución urbana de mercancías en esas zonas de bajas emisiones y luego tener como muy en cuenta el destino más allá de la simbología que ha representado la dirección general de tráfico con la señal vamos a un urbanismo de proximidad y además a conectar el urbanismo con otros dos componentes que son la movilidad y la ordenación del territorio vamos a hacer que esas zonas de bajas emisiones tengan un carácter transformador y disruptivo de cómo se comunican las ciudades y de cómo ejercemos el derecho a la movilidad y luego también que ese proceso sea ambicioso y sea realmente un proceso es decir ponerlas en marcha antes de 2023 es muy importante pero gestionarlas de forma eficaz y activa a lo largo del tiempo es todavía más importante para conseguir las metas y por lo tanto las administraciones se deben implicar en esto y teniendo como prioridad la movilidad activa a pie en bicicleta y el transporte público muchas gracias Laura yo creo que ha quedado muy definido esa ciudad de los 15 minutos que todos tenemos en la mente muchas gracias pasamos a Elena para una pregunta muy rápida hablamos de distribución urbana de mercancías hubs urbanos ¿tienen sentido en este concepto de las zonas de bajas emisiones? ¿consideráis que es una estrategia interesante? no sé si tengo por ahí a Elena siempre se me retrasa en el tema del micrófono si no pasó a la siguiente perdón estoy estoy lo tenía lo tenía muteado sí para nosotros yo creo que es clave consolidas en un punto la llegada de muchas mercancías como el tránsito creo que es una estrategia fundamental yo creo que además el objetivo ahí es que incluso si son oficinas pues nosotros nosotros lo que queremos es que el mejor trayecto es el que no se hace entonces lo que queremos además a través de los micro hubs es que las personas los clientes los consumidores opten también en vez de por una entrega a domicilio que genera emisiones una entrega en oficina que además aseguras que con el primer intento de entrega te lo consigues o entrega en city packs o la posibilidad de modificar el momento el sitio de entrega para evitar esa doble dobles emisiones que generan los envíos que no se puede entregar en la primera entrega y que no os voy a hablar hoy pero yo creo que también es importante sin duda esa es una estrategia que hay que contemplar para no hacer viajes en balde como se solía decir al principio entonces finalmente acabar con Manel y Manel decirte una acepta una pregunta concreta es decir hablamos del transporte público transporte público urbano pero al final hay muchas ciudades que viven del concepto de conurbación y somos muchos los que somos conocidos como commuters que en español no sé cómo definirlo pero es el tío que sube y baja de trabajar de una ciudad a otra el transporte público llegará un momento en el que llegue a contemplar las necesidades de este tipo de ciudadanos porque a veces no están contempladas no sé si te tengo por ahí Manel no justo porque no está resuelto el transporte público en baja densidad no puede ser la solución el transporte público tiene que ser un pulso a la demanda para promover el pulso a la demanda o el coche compartido o el carpooling en general tiene que haber iniciativas y plataformas promovidas a nivel estatal y que queden recogidas incluso a nivel local o a nivel regional o a nivel estatal cosa que las estrategias en estos momentos aunque está la estrategia española que sí que habla no hay iniciativas que apoyen esa dirección punto uno los planes de movilidad urbana sostenible por ejemplo habla de muy poco de las zonas residenciales de baja densidad los planes de movilidad urbana sostenible hablan muy poco de los polines industriales de los hospitales de las universidades que están en términos municipales y no recogen iniciativas que habrá que incorporar cuando hablamos de logística de última milla cargo bikes tampoco están recogidas en los planes de movilidad urbana sostenible es decir aún tenemos toda una serie de iniciativas de acciones concretas que hay que incorporarlas y que tienen que ser directivas o tienen que ser instrucciones en todo caso aparejadas con la puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones por parte del ministerio por parte del mismo en este caso ya concretamente a través de la ley de movilidad sostenible para poder avanzar en esta dirección los commuters los commuters aquí tenemos una doble realidad evidentemente que la ley de movilidad sostenible tiene que recoger el tema de la obligación de los PTT o los planes de transporte al trabajo pero es que por otro lado las empresas tienen que empezar a ser corresponsables para gestionar la movilidad de sus empleados el trabajo en remoto ha sido una oportunidad se ha descubierto como una oportunidad impuesta por política sanitaria no por política ambiental y ahora es posible que se pueda perder porque las empresas quieren volver a recuperar la situación que tenía antes de la pandemia no no escuche si por eso lo he dicho antes si en la ley de cambio climático hubiese recogido que el teletrabajo o el trabajo en remoto es una herramienta climática y tanto de energía para reducir energía y reducir emisiones seguramente no estaríamos discutiendo otras cosas que volvemos a discutir de aquí poco es decir hemos visto empresas que vuelven a llamar a sus plantillas de que vuelvan al centro de trabajo es decir no hay no se ha modificado o no se puede modificar los patrones modales o volver a los patrones modales anteriores a la pandemia porque ya vimos y que había una relación y se ha explicado hasta mañana una relación causa-efecto entre contaminación calidad del aire y la pandemia donde más ha afectado en las zonas que más afectó a nivel europeo por lo tanto si fuimos capaces de reducir la movilidad hemos de ser capaces de gestionar esa nueva movilidad pero no con patrones anteriores a la pandemia sino post-pandemia pues fantástico con esa reflexión nos quedamos yo creo que nos hemos quedado ya justo con el tiempo de llegar a las conclusiones yo simplemente agradecer a quienes han estado escuchando esta mesa que nos hayan atendido creo que se han dicho cosas muy interesantes si os ha gustado esta mesa por favor pues felicitaciones a mi dirección de correo si hay alguna queja ahora ponemos la dirección de correo de Cristian Quílez y le damos paso a Raquel Paule para que haga el cierre de conclusiones de esta mesa cuando quieras Raquel muchas gracias Arturo bueno yo creo que hablo en nombre de todos al decir que han salido muchas cosas interesantes aquí hoy y por recapitular un poco esto todo pues está claro que necesitamos transformar de raíz nuestro actual modelo de ciudad que están dominadas por los coches y más en concreto por vehículos de combustión interna que supone gases de efecto invernadero mala calidad del aire con todo lo que se conlleva una cogestión del tráfico ruido ocupación del espacio público la ciudadanía como hemos visto este último año necesitamos más espacio y espacio de mayor calidad urso una redistribución del espacio público y entre las principales líneas de actuación habladas está la homogeneidad entre los distintos planes de calidad del aire y de zonas de bajas emisiones de los diferentes municipios para evitar mosaicos normativos que confundan a la ciudadanía hemos visto lo que ha pasado con este año con el tema del coronavirus y es que cada ciudadanía ponía un toque de queda distinto una hora distinta unas normas distintas y aquello era una locura es vital que todos compartan unos requisitos comunes pero ambiciosos y que luego cada municipio pues por sus cartas estrictas matice ciertos puntos en línea con esto las zonas de bajas emisiones son una de las palancas más importantes para hacer el cambio deben de ser lo suficientemente grandes como para que toda la ciudad se beneficie de ellas debiendo aspirar a más zonas de cero emisiones que de bajas y a su vez a crear toda una serie de medidas al resto de la ciudad que las acompañe para diseñar todos estos planes y que todos estos sean bien asumidos y aceptados por la población hay que llevar a cabo proyectos participativos esto en España todavía tenemos digamos un gran trabajo por hacer debemos incluir a todos los actores y todos los sectores de la ciudad que forman en su día a día para diseñarlos teniendo en cuenta toda la cadena de valor además de reforzar la divulgación nos falta una gran información y explicación a la ciudadanía de todos los problemas que conlleva tal y como tenemos ahora mismo diseñada la movilidad de las ciudades e inculcar la importancia que tiene los cambios de hábitos y sobre todo los grandes beneficios que se van a ver reflejados en su calidad de vida cuando los hagan la actuación sobre el cambio en el reparto modal es fundamental hay que actuar y priorizar en la no movilidad la gran herramienta climática que nos ha demostrado este año y en la movilidad activa que como ha dicho como bien ha dicho Laura es la movilidad a pie y en bicicleta sobre la movilidad motorizada en cuanto al tema de la movilidad motorizada el transporte público juega un papel clave es nuestro gran aliado es nuestro gran aliado para cambiar la cuota modal de vehículo privado hacia él para ello debe ser una de las prioridades electrificarlo a nivel nacional como bien ha dicho Manel y en todas sus versiones tanto la versión urbana como la versión interurbana la movilidad interurbana también es otro de nuestros grandes de grandes los latiles no olvidemos que la electrificación de toda la movilidad motorizada debe ser uno de los nuestros objetivos a conseguir para apoyar el transporte público está la movilidad compartida que es otra de las grandes patas a trabajar pues en la mayoría de los municipios a día de hoy son un gran desconocido yo creo que básicamente solo en las grandes ciudades y en los últimos años para realizar todo ello hacen falta inversiones continuas suficientes y multinivel teniendo en cuenta los beneficios económicos ambientales y sobre la salud ahora mismo tenemos el plan de España puede y los fondos europeos una gran oportunidad para llevar a cabo todo esto y hacerlo bien y a la primera en definitiva nos queda un gran trabajo por hacer pero yo creo que tenemos todos los conocimientos y todas las herramientas puestas sobre la mesa para llevarlo a cabo así que muchas gracias a todos por este gran debate ha sido un placer estar con vosotros así que muchas gracias vamos a ver